¡Hey yo! ¿What's up guys? ¿Cómo están amigos? Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo episodio más de Reaccionando. Hoy traemos lo que son nuevas reacciones amigos, espectaculares reacciones. Recuerda que estamos como arrobaquatchfanet en las redes sociales y bueno, sin más preámbulo vamos a comenzar. Hoy traemos lo que es la canción que acabo de lanzar Big Soto. Uf, se me fue un segundito por ahí. Big Soto con colaboración de Hera MX, dos raperos. No sé si Big Soto es mexicano, Hera MX es de aquí de mi país. Y bueno, pues vamos a ver qué tal les quedó. Vamos a contar tantito lo que es el intro. Y vamos a ver que estoy muy pensativo. ¿Qué nos trajo el Hera? Venga, vamos a darle play. Y... ¡Yeah! ¿Eh? Solo poteo un poquito por los derechos de autor, nada más es un poquito amigos. No se me desesperen. Un poquito nada más, venga. También quería ver los outfits que tienen puestos. Están muy padres. La cadena ahí del Forti, del Hera están chingones y esos lentes low booting. Otro ni... Uf, esa producción que metieron ahí al final está muy cabrón. ¿Quién hizo la producción? Rabbit House, dirigido por Ada Odriman. Productora ejecutiva, Monia Moreno. Productora de línea. El director de foto, el Abraham Cova. Diseñor de producción, José Portillo. Foquista, gaffer, data manager, maquillaje y peinado. ¡Guau! Cuánta gente. Mis respetos para Hera y para Big Soto, ¿eh? Que le metieron mucho trabajo a este video. Pero les quedó muy bien. No olviden apoyarlos, amigos. Por ahí dejarles lo que es prácticamente su seguimiento en la canción original. De mi parte, espero que te haya agradado. De verdad que está increíble el video. Me gustó mucho. Cuídate mucho. Nos vemos en el siguiente episodio. Y recuerda que estamos por ahí en vivo en lo que es la plataforma morada. Más aparte, pues ya nos puedes seguir en Facebook. Por ahí tenemos el socio. Si te interesa jugar con nosotros de vez en cuando Fortnite o Gears of War. Te dejo por acá lo que es el código de creador. Código FANET de Lampicastore. No olvides suscribirte, activar la campana, dejar un like, comentar. Nos vemos en el siguiente episodio. Cuídate mucho. Mil bendiciones. Los quiero. Un abrazo. Éxito en todos sus proyectos y en sus áreas. Adiós. Bye, bye. No olvides suscribirte, activar la campana, 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 Gracias.